Hola, muy buenas a todos compañeros de Light Show, mi nombre es Dexter y hoy me acompaña nuestro amigo Pajas. Hola a todos chicos. Bueno, y hoy os traemos la primaria de Pajas, que es ni más ni menos que el SCAR-L de G&G. Bueno, este como hemos dicho es el SCAR-L, el modelo es color negro porque también lo tienen en color tan. Tienen los marcajes originales que os los he enseñado antes, ahí están. Luego está hecho en metal y en plástico industrial, el Yardbox y todos los internos por lo que me has dicho anteriormente Pajas son totalmente metálicos. La potencia son 424 FPS, es una réplica muy pasada, con una potencia de 1 Julio, tiene un alcance de 40 metros. Esto, bueno, también depende un poco, porque a ti por ejemplo te llegan más de 40 metros, pero también habiéndole metido grades habrá cambiado la cosa. Tiene, bueno, como siempre viene con un cargador high cap, un peso de 3 kilos y una longitud de 79,6 centímetros. Tiene hop-up ajustable y blowback no tiene. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre las especificaciones de la réplica y sobre todo porque yo creo que esta réplica, como me has dicho, tiene ya 5 años y tiene 6000 sims. Es increíble, o sea, te ha durado, o sea, le has pegado una jupa increíble. Esta gama de G&G, este SCAR, no es que esté catalogada como top tech, sin embargo, sí que es de la misma gama, de la misma calidad, no está en el catálogo, pero sin embargo tiene casi las mismas cualidades materiales que ahora mismo podemos encontrar en un TR. En un TR, perfectamente. Yo creo que tenemos las mismas piezas, las mismas materiales, ¿no? Entonces es una réplica que de verdad no tenemos que pasar por alto porque tiene muchísima jupa y como tú dices, 5 años y 6000 sims. O sea, que no, que está ahí, ¿eh? Y se ha abierto pocas veces. Y se ha abierto, sí, es una cosa muy buena de estas réplicas, que no hace falta abrirlas demasiado. ¿Cosas que le hayas hecho? Bueno, internamente hay que decir que el cañón es el de serie, la cámara de hop es la de serie y lo único... La goma de serie, me imagino. La goma es lo único que se ha cambiado por el uso porque se desgasta frecuentemente y lo que sí que no es de serie es el motor, ¿vale? No lleva un motor de G&G, lleva un motor ICS Turbo 3000 para más velocidad y demás, poco más. Internamente no se le ha cambiado, nada más salvo el motor. La goma, me has dicho que la has cambiado, pero la has puesto una G&G o una G&G, ¿verdad? Una G&G, sigue con una G&G y las piezas internas no se ha tocado nada el guiar. El tema de la distancia, me imagino que te habrá variado, ¿no? ¿A cuánto está esta réplica ahora mismo? Esta réplica ahora mismo está en 3.50 ajustos, pasando crono a 3.50 con bolas de 0.20 G&G. Con el hop-up totalmente bajado. Con el hop-up totalmente bajado, así es. Vale, vale, vale. Y en cuanto a distancias, yo suelo jugar con bolas de 0.25 para días sin aire y con días de aire suelo meter 0.28 o 0.30, dependiendo. Y de distancias, bueno, está rondando fácilmente los 50-55 metros largos. Bueno, cañón de serie, cañón... ¿le has cambiado el cañón? ¿Tienes pensado cambiárselo? Tengo pensado cambiárselo porque cañón de serie está bien, da una buena distancia, pero no agrupa como yo quisiera. Se abre bastante los tiros, pero bueno, por lo demás, seguramente lo termine cambiando para una mejor agrupación de bolas. Estoy pensando en poner un 602, un 603. ¿El precio a la que te puedes encontrar esta réplica ahora mismo? Ha bajado bastante. En principio salió sobre los 430, 450 euros y ahora mismo la podemos encontrar en los 320, 340 euros. Nada más salir de la caja puedes jugar con ella, bajándole la potencia, evidentemente. Y luego la cantidad de repuestos y marcas compatibles con ella. Eso está bastante bien. Bueno, hemos dicho que la réplica pesaba alrededor de los 3 kilos. ¿Está compensado el peso? Sí, totalmente. El peso se distribuye bastante bien, ya que todo el AP receiver es metálico, el lower es de fibra y la culata es de fibra. El peso se equilibra bastante bien y es un encare muy fácil. Para iniciados en el airsoft, yo sé que supone un desembolso grande porque es una réplica ya de una gama media-alta y bueno, no todo el mundo está por la labor para empezar a gastarse ese dinero. Para la gente que ya lleva un tiempo y quiere dar un paso más allá sin gastarse tampoco mucho dinero en una réplica, sí es muy recomendable. Yo he estado usando esta réplica porque me la ha dejado el compañero Paja, mucho de menos a lo mejor un cañón de precisión, porque si ya agrupa muy bien las bolas, o sea, con un cañón de precisión puede ser un bicho enorme. Bueno, para aquellos que quieran saberlo, antes de comprárselo, si este vídeo les gusta y tal, es una réplica fabricada en buenos materiales, buenos acabados, totalmente ambidiestra, todos estos botones que tenemos aquí, el selector de tiro, semi-automático, el extractor del cargador, todo eso lo tenemos por el lado contrario. Vale, lo tenemos aquí, culata extensible en 6 posiciones y culata abatible, se hace muy compacta, aquí lo vamos a ver ahora, queda muy compactita para entrar por ejemplo en una casa o cualquier entorno donde nos cueste más entrar. Y nada, deciros, es una réplica que yo llevo 5 años con ella y problemas muy contados, muy justos, cambios de goma y mantenimiento muy sencillo, evidentemente. Es una réplica que si la cuidas bien, nos va a dar muy buenos momentos. Desde luego, yo te he visto disfrutar como un niño en las partidas. Totalmente. Bueno, pues nada, eso es todo. Muchas gracias Pajas por la presentación de tu primaria. Y porque sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta mucho el SCAR. Bueno, y eso es todo. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadnos un like, suscribiros si no estáis suscritos, compartidlo. Y si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos lo hacéis llegar a partir de un comentario que estaremos encantados de resolverlo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Gracias!